Hola amigos, en este vídeo comenzamos el curso de Ionit, en el cual vamos a ver cómo trabajar con este framework y para qué sirve. En primer lugar, Ionit es un framework el cual nos permite crear aplicaciones híbridas. ¿Qué quiere decir aplicaciones híbridas? Bueno, aplicaciones híbridas quiere decir que utilizamos los estándares de programación web, por así decirlo, de una manera muy sencilla, es decir, utilizamos HTML5, CSS y Javascript para poder crear una aplicación híbrida. De esta manera podemos crear aplicaciones híbridas para diferentes sistemas operativos, es decir, podemos utilizar para Android, para iOS, digamos los más comunes, incluso para Windows Phone también. En cambio, una aplicación nativa se especifica únicamente para un sistema operativo y se realiza de una manera concreta con un lenguaje de programación concreto, dependiendo de las características que vayamos a utilizar para realizar esa aplicación. Un ejemplo, por ejemplo, la aplicación nativa puede ser Facebook o puede ser WhatsApp. En cambio, por ejemplo, si utilizamos una aplicación híbrida, podemos utilizar, como he dicho, HTML5, CSS3, Javascript, en el cual podemos desarrollar una aplicación de una manera más sencilla con conocimientos que ya hemos aprendido o hemos adquirido anteriormente de una manera muy sencilla y no teniendo que aprender un nuevo lenguaje de programación. Sí es cierto que una de las diferencias negativas que tiene una aplicación híbrida, siempre se suele decir que es el rendimiento que tiene. El rendimiento sí es cierto que, por ejemplo, con PhoneCat, al principio, se podía decir que el rendimiento era un punto bastante importante a la hora de realizar una aplicación, pero hoy en día, ahora mismo, con todas las alternativas que hay, con la evolución que está teniendo diariamente, sobre todo de Ionit, puedo decir que por mi propia experiencia es mínimo el hecho de que el rendimiento sea menor, una aplicación híbrida que una nativa hoy en día, ¿de acuerdo? Y dependiendo, lógicamente, qué aplicación vayamos a trabajar y a realizar. Y por último, bueno, están las aplicaciones web. Como todos sabemos, una aplicación web, bueno, es una web que trae la opción de responsive, es decir, se adapta al tamaño de la pantalla de donde vayamos a visualizarla. Es decir, si vamos a visualizarla en una tablet, por ejemplo, de 7 pulgadas, bueno, pues esa página se va a adaptar a las 7 pulgadas, ¿de acuerdo? Es otra opción, pero sí es cierto que la mayor parte de plantillas que podemos trabajar con ella, ya sea en WordPress, sea en Drupal, sea en PrestaShop, sea donde sea, e incluso si la hacemos con Bootstrap, con HTML5, se adaptan automáticamente, ¿de acuerdo? Entonces, la aplicación sería realizar una página web que sea adaptada y esté, lógicamente, responsive y activado, ¿de acuerdo? En principio, esas, bueno, serán las principales diferencias que tiene. Yo os invito a que sigáis este curso porque la verdad es que es bastante interesante el poder crear una aplicación utilizando HTML5, utilizando CSS y Javascript, que son bastante simples de poder utilizar y llevan una estructura siempre la misma. Es decir, no vamos a variar gran cosa. Vamos a aprender, lógicamente, lo que son las sintaxis de Ionit, pero en principio es algo muy sencillo y creo que, bueno, os puede venir bastante bien, sobre todo, para realizar aplicaciones móviles que hoy en día se realizan, se están realizando diariamente y hay nuevos proyectos bastante interesantes. Vamos a ver qué necesitamos para poder instalar en nuestro ordenador Ionit. En primer lugar, necesitamos, como no, Node.js, necesitamos Bower, necesitamos Gulp, Córdoba y Ionit. Bien, Node, bueno, sabemos lo que es Node, Bower, Gulp, Gulp es una librería, bueno, utiliza lo que es CSS. Córdoba, que lo que hace Córdoba es, digamos, pasar de lo que es la aplicación que estamos creando, pasarla a móvil y por último, lógicamente, necesitamos Ionit. ¿De acuerdo? Para poder instalar cada una de estas, salvo Node, no podemos irnos a la página oficial, descargar el instalador e instalarlo. Las demás podemos instalarlo con npm install Bower, Gulp, Córdoba Ionit, guión G. ¿De acuerdo? G lo hacemos de forma global y luego, para poder comprobarlo, vemos la versión que tenemos de cada uno. ¿De acuerdo? Si vemos, por ejemplo, de Ionit, tengo la 1.7.12, ahora mismo está la 2 en beta, ¿vale? Entonces, no tardará mucho en estar ya oficial para poder instalarla y poder empezar a trabajar, empezar a trabajar con ella. ¿De acuerdo? Veremos también las diferencias que hay. No creo que haya muchas de la 1.7.12 hasta la 2, ¿de acuerdo? Pero siempre es bueno ver un poquito más y sobre todo qué nos ofrece. Entonces, bueno, como he dicho, espero que os guste este curso. Estas son las partes que necesitamos para poder trabajar, ¿vale? Podemos trabajar con Visual Studio, podemos trabajar con Sublintes, podemos trabajar con la que queramos. Digamos que estamos programando de una forma sencilla, no es una forma muy compleja de empezar a lo que es realizar una aplicación. Iremos poquito a poco con el curso avanzando todos los componentes que tiene este framework para poder trabajar y poder crear nuestra aplicación móvil. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo y, como no, nos vemos en el siguiente vídeo tutorial.